¿Qué pasó el fin de semana? Pasó de todo el fin de semana. Macri hizo un discurso que por momentos da vergüenza ajena, por momentos da indignación, a uno lo subleva, lo llena de bronca, escuchar que un presidente argentino puede decir las cosas que dijo Mauricio Macri, y por otro lado dice, bueno, es la clara expresión de un proyecto político, de un modelo político que ante cada ocasión que tiene, hace un claro gesto simbólico de qué entiende por política y a quién quiere beneficiar con cada uno de sus actos. La manipulación de la palabra, de la comunicación, es algo moneda corriente en el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver unas imágenes y escuchar un poquito lo que fue el discurso de Mauricio allí en Tucumán el día 9 de julio. Continuamos en este lugar, en esta casa histórica de Tucumán, porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar, deberían tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España, porque nunca es fácil, no fue fácil en ese momento, ni es fácil hoy, asumir ser independientes, asumir ser libres, porque eso conlleva una responsabilidad, porque no se agota en decir, el país es independiente, este Estado es independiente. Es cada ciudadano, cada uno de nosotros asumiendo ese rol, ese rol de responsabilidad, que significa que no le podemos echar la culpa a nadie de lo que nos suceda, porque somos los dueños de nuestro destino. Y hoy, el mismo 9 de julio, pero 200 años después, como Presidente de la República, que le quiero pedir lo mismo a todos los argentinos, que seamos protagonistas, que nos tengamos fe, que creamos en nosotros mismos, en nuestra capacidad de crear, de hacer, de desarrollar, porque la tenemos, claramente la tenemos. Y no tengamos miedo, no escuchemos a aquellos que se han enfermado con el poder, porque ya empezamos a caminar en la dirección hacia un futuro mejor y con otros valores, con la cultura del trabajo, del esfuerzo personal, del diálogo, después de años tratando de encontrar soluciones comunes, y yo les he propuesto también desde la verdad, de que yo me comprometo a decirles la verdad. La verdad que es exigente, la verdad que es dura, que nos desafía porque tenemos que reconocer lo que nos pasa y ahí resolverlo. Cada párrafo es para decir algo, ¿no? El tema de la angustia, se ha hablado mucho el fin de semana, no sé si a ustedes les ha llegado, pero ¿escucharon cuando Macri habla de la angustia que deben haber sentido los que firmaron el acta de la independencia? Estaba el rey de España, el actual rey de España. A él se lo invitó a los festejos de la independencia. Y le dijo, querido rey, la angustia que deben haber sentido a aquellos hombres al declarar la independencia. Qué provocación y qué vergüenza decir que aquellos hombres que tenían convicciones bien firmes, que declararon la independencia de España y de toda otra dominación extranjera, decir que sentían angustia. No tenían convicciones, Macri, no tenían angustia. Ninguna angustia. Estaban felices de ser un pueblo independiente, un pueblo libre, un pueblo soberano. No, qué vergüenza. Qué vergüenza escuchar eso de un presidente argentino. Hablar con la verdad. ¿Puede Macri decir que habla con la verdad? Cuando a cada paso miente, mintió en la campaña, mintió con los Panama Papers, miente con la pesada herencia, miente, miente, miente. Toda su vida ha sido de mentir, de estafar, de defraudar. Dicho por la justicia, no por mí. Y habla de la verdad, el valor de la verdad. Ahí mismo en ese discurso, Mauricio Macri utilizó esa tribuna, está hablando del bicentenario de la independencia argentina, y utilizó esa tribuna para hablar de chiquitaje y para marcar rumbos. Dice, bueno, los trabajadores que dejen de pedir mejoras, los gremios dejen de pedir mejoras para los trabajadores, no pidan que se reduzcan las horas de trabajo, mejores condiciones, porque cada vez que piden eso, hay que trabajar más, no hay que trabajar menos. Ah, mirá vos, o sea que hay que avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Los trabajadores no tienen derechos para Macri. Entonces, lo que hay que hacer es poner el hombro y trabajar, claro, hay que poner el hombro, con derechos. ¿Por qué no ponen en el hombro los patrones? ¿No? ¿Por qué no me pide a los poderosos que pongan el hombro, que distribuyan mejor las ganancias, que nos distribuyan las riquezas, ganemos todo parejo, y pongamos todos el hombro? No, a los trabajadores. Dice, no pidan más horas de descanso, por eso. ¿Terminen de decir eso? ¿Terminen de decir eso en un discurso del 9 de julio, en el bicentenario de la independencia? Y a la mañana siguiente, manda un tuit diciendo que no va a ir al desfile porque estaba cansado. O sea, es una ridiculez lo que estoy diciendo al lado de lo que está pasando, ¿no? Pero, ¿conocen esa frase que dice para muestra basta un botón? Bueno, el tipo que utiliza esa tribuna, el 9 de julio, para decirle a los gremios dejen de pedir mejoras, dejen de pedir más horas de descanso, no, eso está mal. Horas después, manda un tuit, el presidente diciendo que no va a ir a un desfile que había organizado él porque estaba cansado. cansado de que Macri estuvo un rato en ese desfile. Desfile que fue patético. Un desfile que fue patético. Hubo miles de personas ayer presenciando ese desfile que para algunos medios, TN, a la cabeza, fue el primer desfile en 16 años. Dicen que hace 16 años que no se hacían desfiles en la Argentina, desfiles militares en la Argentina. Mentira. Eso también es mentira. En el bicentenario de la Revolución de Mayo también se organizó un desfile. Desfile de infantería, desfile aéreo. Cristina organizó un gran desfile para el 25 de mayo. Para TN, que pasaban las imágenes ayer del desfile y en los anuncios decía hace 16 años que no se hace un desfile. Mentira. Le mienten todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hay mucha gente que cree. ¿Hay una sola patria? Yo creo que no. Yo creo que no. No la hubo. Hay un solo límite geográfico hoy, que es distinto al que existía allá cuando los patriotas firmaron el Acta de la Independencia, que era otro, muy distinto. Cuando había un concepto de nación americana que venía por ahí ya desde nuestros ancestros. No estoy hablando del virreinato del Río de la Plata, que también tenía una configuración distinta. Estoy hablando de los incas, de los pueblos originarios. Tenían una noción distinta. La patria no es una sola. Hoy hay un límite geográfico para la República Argentina. Pero algunos nos soñamos como parte de la gran nación latinoamericana y entendemos que Argentina ocupa un lugar en esa nación latinoamericana. Otros creen que la patria es la pampa húmeda, que son los productores ojeros y la producción de granos y de animales. Y creen que sirve solo la pampa húmeda en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, algunos sectores de la pampa, algunos sectores de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, que con eso alcanza. Algunos creen que la patria es para algunos pocos y otros creemos que la patria es para los más, no para los menos, para los trabajadores. Y que hay que tomar decisiones y medidas y ver desde ese lugar, desde esas dos miradas distintas. No hay una sola patria. No hay una sola patria. Y quedó claro en el discurso de Macri y queda claro en la acción de Macri día a día. No hay una sola patria.